¿Qué tal? Hoy vamos a forrar un cojín de esponja como este, vamos a hacer la funda y va a tener un cierre y va a tener piola. Muy bien, pues esta es nuestra esponja y lo primero que vamos a hacer es cortar dos lienzos que midan, si se fijan nuestra esponja mide 61, nuestro lienzo debe medir 63 por, nuestra esponja mide 53 de este lado, 55, 63 por 55, aquí tenemos ya nuestros lienzos, dos lienzos, uno para la parte de arriba, otro para la parte de abajo. Además vamos a cortar una tira como esta que debe medir el alto, el alto de nuestro cojín, más costuras y esta la vamos a cortar en una sola tira. Son 10 centímetros, vamos a cortar una tira de 12 por el contorno de nuestro cojín y además de esto nosotros vamos a poner un cierre, como el cierre que ven aquí, vamos a poner un cierre que debe quedar cubierto y que debe alcanzar a dar vuelta en los dos vértices para que sea más cómodo poder sacar la esponja de nuestro forro de cojín. Entonces vamos a cortar una pieza también, que en este caso porque lo vamos a dejar de la parte más ancha, es más cómodo que el cierre se quede de la parte más ancha que de la parte más angosta y lo vamos a cortar 10 centímetros más después de que gira, 84 centímetros. 84 centímetros por 12 más 3 centímetros para poner el cierre. Entonces va a ser 85 centímetros por 15. Aquí están los 85 centímetros por 15 que además yo ya los corté a la mitad. Ese lienzo, esa tira la dividí a la mitad para que en esa mitad pongamos nuestro cierre. Este cierre lo van a comprar por metros. No existen cierres de este tamaño que ya vendan armados en las mercerías. Entonces búsquense cerca de casa un lugar donde vendan cierres por metro y ahí les venden la cantidad que ustedes necesiten y el carrito para cerrar su cierre. Además de esto, vamos a necesitar para poner esta piola que ven aquí, que le da esta formita muy... para que le da como firmeza digamos al cojín. Van a poner esta piolita y para eso necesitan cortar tiras de bies propiamente al bies. A 45 grados van a cortar esta tela para forrar la piola. La piola que necesitan es el contorno del cojín que son por dos veces porque la piola va arriba y abajo. Ustedes necesitan dos metros treinta de piola, dos metros treinta de bies para cada lado. O sea, cuatro metros sesenta en total de la piola y del bies para forrar la piola. Esta piola también se usa para... como el cordón de los cortineros. Es una piola que tiene una alma de plástico. Es bastante durita y es muy adecuada para nuestros cojines. Muy bien, pasamos a confeccionar. Una aclaración para las personas que no saben cortar al bies. Este es el hilo de la tela y esto es a contra hilo. Lo doblan exactamente a 45 grados el lienzo. Y esto sería cortar al bies o cortar a 45 grados. Aquí cortan sus bieses de tres centímetros los necesarios para que nos de los cuatro metros sesenta que necesitamos en total para nuestro cojín. Lo primero que vamos a hacer para armar nuestro cojín con piola es poner la piola en medio del bies. Vamos a colocar justo en medio la piola y vamos a coser con este pie que es justo para eso, para coser pegadito a la piola. De una vez hacemos los cuatro metros sesenta que necesitamos para todo el cojín. Simplemente la vamos colocando a la mitad del bies, cuidamos que queden las dos pestañitas juntas para que no nos quede una más grande que otra y nos vaya a crecer. Porque recuerden que lo que nos sobra de estos tres centímetros lo necesitamos para mantener nuestra pestaña de costura de un centímetro cuando lo pongamos a los cuadrados que cortamos para la parte de arriba y la parte de abajo del cojín. Ya que terminamos de forrar la piola ahora vamos a coserla en todo el contorno de nuestros lienzos dejando esa pestaña que justamente si cortaron su piola de tres centímetros aquí les va a dar justamente la distancia de un centímetro. Vamos a procurar que el inicio de la piola quede, el diseño si se fijan tiene un sentido, va hacia allá, vamos a procurar que quede en la parte de arriba que es donde va a ir el cierre para que se oculte digamos hacia el respaldo del sillón. Entonces ahí vamos a iniciar y cosemos con nuestro mismo pie que es cargado a la derecha y hacemos lo mismo, volvemos a pasar por el mismo punto en todo el contorno cuidando que no se nos plice el lienzo de abajo. Lo vamos a tensar para evitar que se plice porque como saben los dientes de arrastre tienden a plizar ligeramente la tela que va abajo y entonces para evitarlo nosotros tensamos la tela. Cuanto llegamos al vértice vamos a dar un pequeño piquetito en el diez para lograr girarlo y que nos haga el vértice justo en el vértice del lienzo de abajo. Llegamos ahí, incluso remachan para que quede mejor, más seguro y giran. Y continúan por todo el contorno de lienzo. Ya que tenemos puesto en nuestros dos lienzos la piola, ahora vamos a poner en nuestras dos piezas que cortamos para cierre, vamos a poner el cierre en cada una de ellas. Vamos a pasar justo a un ladito de los dientes, de esta manera. Incluso si se les hace cómodo pueden quitar el carrito y ponerlo después y tomar uno de los lados del cierre y irlo cosiendo. Ya que tienen cosidas los lados del cierre a las dos tiras, ahora vamos a pasar otra costura cuidando que cubra cada una de las pestañas del cierre, justo ahí. Y vamos a pasar otra costurita para que detenga la tela cubriendo los dientes del cierre. Así lo hacemos en ambas piezas. Ya tenemos aquí el cierre y ya cubierto ambos lados y ahora simplemente vamos a poner nuestro carrito para cerrar y abrir el cierre. No vemos las pestañas, colocamos el carrito de esta manera y cerramos. Ya que tenemos el cierre puesto, aquí están las dos pestañitas, ahora vamos a ponerlo a nuestro lienzo. Y lo primero que vamos a hacer es coser en este lado la parte que va a completar todo el contorno y lo vamos a coser con los envíos. Recuerden que los diseños, las palmitas van hacia arriba y hacia este lado es donde vamos a poner el cierre. Vamos a marcar la mitad para iniciar en este punto. En la mitad de nuestro frente del cojín. Ya marcamos la mitad en el cierre y ahora marcamos la mitad en el lienzo del cojín y vamos a comenzar a coser en el mismo punto. De esta manera, de esta manera. Y ahí comenzamos, cuidando de que el diseño, las palmitas van hacia arriba y ahí es donde vamos a poner el cierre. Vamos a volver a coser por la misma costura en donde cosimos la piola. Continuamos todo el contorno del cojín. Esta pieza la vamos a coser en las dos piezas, en los dos lienzos. De un lado, este lienzo de un lado y el otro del otro. Cuando lleguemos a los vértices, vamos a tener que cortar, hacer una pequeña cortadita en diagonal para lograr girar esta pieza que es recta. Giramos. Y continuamos. Cuando llegamos a la unión del cierre, vamos a doblar 4 centímetros para poder ocultar ese comienzo y también el fin, para poder ocultar el carrito del cierre. Cuando llegamos al final del cierre, cuidamos que esta pieza pueda doblar los mismos 4 centímetros sobre la otra. Igual que lo hicimos al comienzo, igual que lo hicimos al comienzo y cortamos el resto. Ahora, antes de terminar de coser, unimos la pieza de cierre a nuestra pieza, cuidando que queden bien afinaditas. Así, y lo abrimos. Ya que vemos que se embuna, bajamos el cierre para que no nos estorbe y ahí tenemos que unir juntas las dos. Muy bien, y ahora solo cosemos el pedacito que falta de esta manera. Doblando, recuerden, sobre el cierre y continuamos en la misma línea que veníamos cosiendo. Ya que tenemos unido toda la pieza a nuestro lienzo de la parte de arriba del cojín, ahora vamos a poner la otra parte. Y lo que vamos a cuidar es que los vértices de este lado nos coincidan con los vértices de la otra pieza. Fijamos también para que no se nos muevan los traslapes que dejamos. Los acomodamos así en línea recta para que nos queden derechitos. Y los fijamos para que no se muevan cuando vengamos poniendo la otra pieza. Y además marcamos los vértices para que coincidan con la pieza de abajo. Es decir, este vértice le ponemos una marquita con el lápiz de este lado. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí va a coincidir el vértice de nuestro lienzo de la parte de abajo. ¿Sí? En todos los vértices marcamos en dónde debe coincidir nuestra otra pieza. Así. Gracias. 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 Ya que tenemos los vértices marcados, también vamos a cuidar que conserve la misma posición del diseño. Esto va hacia arriba y así nos debe quedar también de este lado. Entonces vamos a cuidar que todo quede en la misma posición. Podemos comenzar en cualquier punto, solo cuidando que el vértice coincida con el vértice de nuestro cuadrado. Recuerden que esta parte que es la que forma la altura del cojín es recta. Entonces tenemos que hacer cortaditas para que pueda ir dando vuelta. Podemos comenzar en cualquier punto y coser todo el contorno. Todo el contorno del cojín lo cosemos cuidando la pestaña de costura, que no se nos quise en la zona de las dos telas y que coincidan los vértices. Así. Ya tenemos aquí nuestro cojín completamente terminado, nuestro forro del cojín y lo único que vamos a hacer es abrir el cierre y meterlo dentro. también quitamos todas las hebritas que nos puedan ver lo volteamos como les decía la piola le da como esa firmeza a ese cuerpo y nos va a ayudar a que queden como más dibujaditos los vértices si observan los diseños están hacia arriba de ambos lados ahora si simplemente metemos el cojín dentro y listo muy bien ya que pusimos dentro la esponja ahora simplemente cerramos el cierre ocultamos el carrito y ya está ya tenemos aquí perfectamente forrado nuestro cojín de este manera si les gustó nuestro tutorial regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal ok